Saludos desde el Centro de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El presente tutorial les indicará cómo crear su cuenta en Google Academy. Asegúrese de tener una cuenta en Google antes de seguir nuestras instrucciones. Ingrese a scholar.google.com. Nos dirigiremos a la siguiente ventana. Damos clic en Iniciar Sesión. Ingresamos nuestros datos de la cuenta de Gmail. La contraseña. Hay un error. Vuelvo a acceder. Ingreso bien la contraseña. Y debe darme el acceso. Ahora, doy clic en Mis citas. Tengo que completar la información que es requerida. Ya tengo los nombres. Ahora, la afiliación. Que indicará la institución a la que pertenecen. En este caso, Universidad Técnica de Machala. Correo electrónico de verificación. Tiene que ser un correo con el dominio institucional. En este caso, robote.machala.edu.ec. Áreas de interés. Puri prudencia. La página principal es un dato opcional. Si no la tienen, no la escriban. Damos clic en Siguiente Paso. Google Académico automáticamente buscará las publicaciones que tengan el nombre dentro de los autores. Es el nombre que nosotros hemos consignado. Puedo añadir un grupo de artículos o añadir artículos individualmente. En este caso, se han listado 74 artículos. Puedo dar clic en Añadir los 74 artículos o ver todos los artículos para seleccionar únicamente los que son de mi autoría. Por ejemplo, este artículo no lo he escrito yo. Este tampoco. Este tampoco, pero los 71 restantes sí. Entonces, doy clic en Añadir. Ya se ha añadido a tu perfil. Es lo que me indica Google Académico. Continúo. Continúo. Bueno, se han añadido 71 artículos, que son los que están ahí. Tienen que verificar, como les dije, que todos los artículos sean de su autoría. Doy clic en Siguiente Paso. Esto corresponde a las actualizaciones. Existen dos opciones. Actualizar automáticamente la lista de artículos de mi perfil, que es lo que está recomendado. O no actualizar mi perfil automáticamente. Para verificar previamente lo que se va a cargar. Entonces, doy clic en Actualizar y clic en Ir a mi perfil. Me aparecerán el listado de artículos o de publicaciones, no necesariamente artículos, que haya identificado como de mi autoría. Le doy clic. Al dar clic en cada uno de ellos, me va a aparecer la información correspondiente a ese artículo. Y yo tengo la opción de editar esa información. Tal vez el año esté mal. O la revista, etc. O también lo puedo exportar en estos cuatro formatos. Regreso a mi perfil. Y en cualquier momento puedo añadir más artículos. Por ejemplo, tengo aquí. Voy a hacer un ejemplo. Voy a ver todos los artículos. Quiero añadir estos de aquí. Estos no son. Voy a añadir los demás. Y pongo Añadir. Se han añadido a mi perfil. Regreso a mi perfil. Y en este momento se han añadido los que seleccioné anteriormente. Ahora, si le doy clic, también puedo eliminar. Por error, añadí un artículo que no era de mi autoría. Lo selecciono con un check mark. Y doy clic en eliminar. Y así puedo hacerlo con todos con los que me haya equivocado. Ahora, puedo editar mi perfil. Lo guardo. Puedo cambiar, añadir una foto. En este caso no voy a añadir ninguna. Y aquí me aparecerán el índice de citas, mi índice H y desde qué fecha. Ahora, una vez que ya tengo mi perfil, puedo proceder a hacerlo público. Al hacer público en mi perfil, permitiré que las personas que busquen o que pongan mi nombre en Google Scholar vean toda la producción científica que yo he aportado desde la Universidad Técnica de Machado. Eso es todo lo que podemos decir en cuanto a la creación del perfil en Google Scholar o en Google Académico y la gestión de las publicaciones dentro del mismo. Esperamos que el presente tutorial les sea de mucha utilidad y esperen próximas publicaciones. Gracias. Gracias.